Y amigos de Zona Joven, aquí nos encontramos con un periodista deportivo de RCN Radio. Aquí nos encontramos deleitados porque definitivamente estamos aprendiendo acerca de los grandes medios. Bienvenido y cuéntales a los televidentes quién eres. Bueno, un abrazo cordial para los televidentes y para ustedes. A ver, ¿cómo les puedo resumir mi carrera deportiva? Llevo vinculado 35 años a RCN y he tenido la suerte de cubrir particularmente el ciclismo, que es mi especialidad. He cubierto ya ocho vueltas a Francia, cinco vueltas a España, siete líderes a Italia, cinco campeonatos del mundo, tres Juegos Olímpicos, todo el circuito olímpico, bolivariano, centroamericanos, panamericanos. Y en esencia, pues es casi que todo el balance que yo he hecho a través de todo este tiempo. Y pues esto me obligó, e inclusive para ustedes es como un consejo, porque la necesidad de los idiomas me hizo buscar la opción de ampliar mi espectro, digamos, profesional. Porque me pasaron muchos chascos iniciándolo. Escasamente tú sabes español, tienes a tu lado figuras del deporte, figuras inclusive de la política y yo no puedo interactuar. Entonces tuve la opción pues de estudiar el francés, el italiano, el alemán y con ello pues ya me he podido defender a través de todas esas decisiones en el campo del mundo deportivo. Ahora nos encontramos con Washington Tenorio, quien es uno de los periodistas de Radio Calidad en RCN. Bienvenido a nuestro programa y cuéntenos qué es lo maravilloso de hacer radio. Andrea, muchas gracias. Gracias por permitirme dirigirme a todos, pues, televidentes de Zona Joven en el departamento del Cauca, sobre todo en Santander de Clichao. Pues hombre, lo maravilloso de hacer radio es que a uno le tiene que gustar esta profesión. Esta profesión para mí es mi vida. Me gusta, me fascina, me encanta. Yo soy graduado para radio, prensa y televisión, me gusta la radio. Porque es que la radio para mí es mi terapia, es mi hobby, por eso me encanta y por eso estoy en este lugar como en la cadena de RCN. Washington, ¿por qué elegir la radio y no justamente la televisión, la prensa o la internet? Sabe que yo hice televisión y un día se llamaba todelarísimo lo que yo hacía en televisión. y lo bueno, lo malo y lo feo. Pero un día, pues, tenía que ir a cubrir una noticia muy lejos y yo tenía otros compromisos y no me gustó. Entonces, yo abandoné esa parte y me dediqué solo en la radio. Entonces, por eso estoy solo en radio. También le cuento, yo trabajé en El Caleño, es redactor judicial y hacía de conductor, de camarógrafo y de periodista. Los tres oficios en uno. Abandoné también esos tres oficios y me dediqué a uno solo. Resulta que Washington Tenorio, aunque muchos no lo sepan, vive en Santander de Quilichao, sí, en nuestra Tierra del Oro, pero ¿por qué no se deja ver? Porque, a ver, el oficio, ¿no? Yo madrugo mucho, mucha gente a las 3 y 30 de la madrugada está en el segundo o tercer sueño. Ya estoy levantadito, ya estoy en la vía Panamericana atravesándome al valle para llegar a cumplir porque la radio es de compromisos, de responsabilidad. Y cuando tú tienes como futuro un empleo como este oficio que me gusta a mí, tengo que cuidarlo y tengo que cumplir. Así es. Washington, por favor, un saludo y un consejo para todas las personas que están en el mundo de la comunicación. A todos, a todos, a través de este canal, este medio tan importante. Pues, hombre, que yo les deseo lo mejor de lo mejor, que el Todopoderoso los ilumine siempre, los proteja. Y como dice el desaparecido ya, Edgar Perea, sean felices, Washington también les dice. Bueno, sean muy felices. Y por último, yo sé que este mensaje va para todas las personas de Zona Joven Colombia. Claro que sí, a todos los jovencitos, a los que tienen un futuro, a los que son el futuro mejor de Colombia, del país, de su familia. Que sigan así, que mejoren, que sean disciplinados, porque uno con la persistencia y la cultura y la responsabilidad y esas obligaciones que son grandes, uno llega muy lejos. Uno no puede dejarse desviar de nadie. Uno mismo es el que se desvía si uno quiere. Y cuando uno quiere ser, hace lo que le gusta y es lo que quiere ser.